Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Peras y Manzanas Digital en un rune muy especial, cargado de noticias. Han ocurrido finalmente los resultados, las elecciones de la segunda vuelta, tenemos nuevo presidente Sebastián Piñera, eso está teniendo efectos económicos inmediatos en los mercados esta mañana, la bolsa subiendo fuertemente, claramente para la bolsa esto es una buena noticia y el dólar bajando prácticamente alrededor de los 10, 11 pesos en esta mañana de día, lunes, claramente para los mercados es una buena noticia la elección de Sebastián Piñera, vamos a estar hablando de eso, lo vamos a estar analizando, también vamos a estar hablando de un estudio de endeudamiento que ha hecho en los últimos días la superintendencia de bancos, hay más chilenos endeudados, eso es bueno, es malo, ¿qué explicación tiene? Bueno, de eso vamos a hablar con un experto en esta materia, invito de mediamente aquí al plató de Peras y Manzanas a Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, Cristian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido a Peras y Manzanas Digital, tú sabes, todos los lunes a las 11 de la mañana a través de todas nuestras redes sociales, luego una pequeña repetición, nuestro noticiario de las 2 de la tarde, hablamos acá de economía, economía fácil, vamos a hablar del endeudamiento, atención la gente, el endeudamiento ahora para la Navidad también, mucha gente que está gastando y que tiene que recurrir al endeudamiento, vamos a hablar, vamos a dar consejos de eso, pero quería partir contigo Cristian con la noticia del momento, ¿no? que son los efectos en el mercado que está teniendo la elección presidencial, la elección de Sebastián Piñera, estaba viendo la bolsa en este momento que está subiendo con fuerza, tengo aquí el resultado ya en este momento en línea, llegó a estar arriba de 7% el IPSA, la bolsa chilena, ahora está en 6,83%, está subiendo la bolsa en este momento y el dólar ha bajado más de 10 pesos, ¿cómo lo podemos interpretar eso? Bueno, claramente las elecciones presidenciales y todo lo que hablaban los analistas en la etapa previa es que iba a estar sumamente ajustado y este desacople de más de 9, 10 puntos, claramente el mercado de alguna manera sobre el presidente Piñera, ahora recién electo, reaccionó favorablemente, hay un tema de expectativa económica, hay un tema de planificación, políticas públicas en lo económico que ya son bastante más conocidas y por ende el mercado lo recibe de una manera tremendamente positiva, creo que eso tiene que ver con la bolsa que sin duda que siempre refleja mucho el estado enfórico, digamos, emocional de las personas y claramente hoy día vemos que, por ejemplo, las constructoras han crecido de nuevo en la bolsa 16%, 20%, etcétera, entonces se ve un poco el panorama que la bolsa refleja este nivel de contentamiento un poco de lo que viene en materia económica. Podríamos interpretar de que los inversionistas, la bolsa propiamente tal, ven en Piñera una de las candidaturas que iba a ser más pro crecimiento, una candidatura que iba a ser más pro mercado propiamente tal. De todas maneras, claramente la bolsa, y de hecho lo vemos en la primera vuelta, la bolsa cayó y justamente tenía que ver también con este porcentaje que representaba el presidente Piñera que era bastante más bajo lo esperado, entonces hoy día con este resultado la bolsa claramente retoma este nivel de euforia y es tan importante este resultado porque el nivel que hoy día muestra la bolsa no es exactamente el mismo crecimiento, pero fue tan parecido como cuando los bancos mundiales inyectaron billones de dólares en el mercado cuando estuvo la crisis subprime, entonces esto es realmente notable a nivel de un poco la expectativa de lo que se viene a nivel de mercado para la economía chilena. Bueno, hay que recordar además a Cristian Lecaro que la bolsa chilena y en general las bolsas en el mundo han venido este año con una muy buena racha, la bolsa chilena ha logrado índice histórico arriba de los 5.000 puntos, que eso, ojo, atención a quienes lo están mirando también es importante porque uno dirá, esto es para los grandes inversionistas, pero también es una buena noticia para el ciudadano común y corriente, para el chileno común y corriente porque los fondos de pensiones también obtienen buenas rentabilidades, por ahí también el chileno más de a pie, el chileno más común también gana con esta subida de los mercados bursátiles, ¿no? Sin duda que las expectativas económicas como en todo mercado se mueven mucho en base a las confianzas, más allá de todas las teorías económicas, cuando hay confianza, los dineros se ponen en mercado, se invierten, se contratan personas, hay inversiones mayores y eso obviamente tiene un impacto importante en todos los que participamos, digamos, en la economía de un país porque obviamente se generan más empleos, hay un crecimiento en los salarios reales y eso obviamente le pega, digamos, de manera positiva al empleo, al nivel de mejorar el endeudamiento, que podemos hablar de eso, y obviamente finalmente un poco a todo lo que queremos hacer como país que significa el crecimiento finalmente. Por último, el último dato, desmenuzémoslo también, que tiene que ver con el dólar, está bajando 12 pesos, entre 10 y 12 pesos hoy día también, claramente es una reacción a lo que ha ocurrido en la elección presidencial. Esto tiene que ver con el dólar como una moneda de refugio, antes había incertidumbre política, no se sabía qué iba a pasar, la gente se va a comprar dólar y ahora, que ya saben lo que se viene de aquí a cuatro años más, la gente se desprende del dólar y por eso está bajando tanto, ¿cuál es tu interpretación? Exactamente como tú lo dices, el dólar siempre ha sido una moneda de refugio y también tiene mucho que ver con los flujos de capitales que se inyectan a los mercados de Chile, que vienen obviamente alrededor del mundo a través del dólar, y obviamente teniendo una claridad y un poco la expectativa que es lo que se espera del presidente Sebastián Piñera, claramente el resultado es que el dólar, finalmente el peso se fortalece, el dólar se empieza a debilitar y tiene que ver justamente porque los capitales se quieren empezar de nuevo a inyectar en nuestro país, esto va a seguir en los próximos días, la bolsa va a continuar con buenas cifras, el dólar por ejemplo, aquí hay mucha gente que está pensando en las vacaciones, que muchos chilenos se van al extranjero también, y en la mañana tenía muchas preguntas, oye Roberto, compro dólares, compro dólares, yo al menos le decía, mira, puede que el dólar siga bajando, así que puede que no sea buen negocio o al menos aguántate porque puede que esta semana sigue bajando, porque además hay una tendencia mundial a que el dólar baje, porque los commodities y las materias primas están bajando de precio, subiendo de precio, perdón, por lo tanto eso hace que el dólar baje, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, con respecto a la predicción del dólar va a ser bien difícil, digamos, tener un valor exacto, sin duda que uno lo que va a ver en este tiempo, por lo menos en este periodo de esta semana, es que claramente el dólar va a seguir bajando, todavía va a haber un comportamiento en el mercado que refleja justamente lo que hablábamos, de expectativa económica, de crecimiento, así que bueno, yo en lo personal siempre soy más de la idea de tomar posiciones antes que después estar lamentando, así que si las personas obviamente quieren viajar, ya estamos en diciembre y pueden empezar a hacer su stock de dinero de dólares para su viaje, yo lo tomaría claramente durante diciembre. Perfecto, bueno, ahí está entonces el dato, bien interesante el dato para todos los que viajan con el tema del dólar, ahí está el consejo de un experto. Vamos ahora a otro de los temas que nos han convocado este día lunes, que tienen que ver con este mes de diciembre terrible, con las compras, ¿no? Y mucha gente tiene que recurrir al endeudamiento. Y en estos días la superintendencia de bancos también ha hecho un estudio, una radiografía del nivel de deuda en Chile, pero con la banca, con la banca porque tú sabes que con el retail son registros distintos, pero con la banca la superintendencia del rubro ha hecho este estudio. Señor director, si podemos ver la primera gráfica para ir mostrando los números de este estudio, y ir analizándolo acá con Cristian Lecaro, yo diría que este podríamos decir que es el título o el dato más interesante, más importante, que es aumenta la cantidad de chilenos endeudados. Y aquí está, que son endeudados con la banca. Y aquí está el número importante. El año 2016, los chilenos que tenían una deuda con los bancos era de 4,38 millones de personas. Y este año 2017 sube a 4,47 millones de personas. Y Cristian Lecaro, la interpretación que ha hecho al menos el superintendente de bancos sobre esta cifra es que tiene que ver con el crédito hipotecario. Hay mucha gente que está entrando al tema de comprarse una casa, un departamento. Ese es uno de los rubros de tu especialidad, de dar consejos de inversión. ¿Ustedes lo ven así también? Bueno, a ver, esto tiene varios componentes. Hay una parte sin duda que tiene que ver con el acceso a las personas hipotecarios, pero también hay un resultado importante que son 5S, los ingresos de las personas que tienen que ver con deuda financiera, con los bancos, probablemente crédito de consumo, entre otras cosas. Y obviamente lo que uno más ve acá que preocupa un poco es el aumento, digamos, de este 7%, alrededor de ese número, con respecto de un periodo a otro periodo. Y eso es un poco lo que yo lo encuentro más preocupante, porque esto se junta con los problemas de educación financiera. Así es. Bueno, de hecho, vamos a... Y es el tema que nosotros tratamos de hacer también en nuestros programas de educación financiera, que la gente entienda los procesos, entienda lo que es una tasa de interés, lo entienda lo que es una deuda, para tomar buenas decisiones. Veamos la otra gráfica, porque uno puede ir desmenuzando cuáles son las razones de por qué aumenta el endeudamiento, más allá de la interpretación de lo que señala el gobierno a través de la subintendencia y banco. Esto también es muy interesante sobre este estudio. ¿Cuál es la deuda promedio de los chilenos? Obviamente esto es con crédito de consumo, están fuera los créditos hipotecarios. Exactamente. Y el año pasado la deuda promedio de los chilenos era de 2.400.000 pesos y este año ha subido y la deuda promedio es de 2.600.000 pesos. O sea, hay también ahí un elemento. Vamos a ver otro número que va a ser interesante, pero puede también que esto tenga mucho que ver con que a la gente no le está bastando con lo que gana para llegar mes a mes, para terminar con su, avanzar con sus necesidades básicas, con el arriendo, la luz, el agua, el colegio de los niños, la universidad en algunos casos. Y se ve la necesidad de endeudarse también, que puede ser otra alternativa. Hay una mezcla de factores. Desde el punto de vista más macroeconómico, bueno, la economía chilena no ha alcanzado el 2% de crecimiento en los últimos años y eso obviamente tiene un efecto sobre Chile. Obviamente el cobre también fue un actor relevante, que estuvo bastante más bajo de la expectativa. El cobre se espera obviamente que ahora mejore. Entonces el efecto macro tiene que ver obviamente en el efecto finalmente micro de las personas. Pero por otro lado también esto se junta que obviamente las personas tienen una economía menos dinámica, hay menos crecimiento de salario y muchas veces las personas se terminan endeudando para poder cumplir con sus obligaciones financieras, obligaciones educacionales como hablábamos, pagar cuotas y todo. Y por eso desde mi punto de vista puede haber crecido este 10% alrededor de estos millones, digamos, entre un año a otro año. Y sin duda es muy importante y que siempre le hemos hablado que las personas puedan tomar decisiones saludables desde el punto de vista de educación financiera y sobre todo ahora que viene diciembre, donde se juntan los gastos de regalos de Navidad, las en año nuevo, las vacaciones y después en marzo con las patentes. Y ahí uno puede ya entrar a una vorágine de deuda terrible porque te endeudas en diciembre, te tienes que volver a endeudar en marzo. Exactamente. Y se te complica más el panorama para lo que viene el año. Parte del año con una mochila financiera pesada. Ya pesada, ¿no? Y es por partir del año con el pie izquierdo. Este número yo creo que también es muy importante y es bueno explicarlo para que la gente, porque esto es educación financiera pura, pura, pura. Esto es la carga financiera. ¿Qué significa eso para que la gente lo entienda? Significa el porcentaje de tu sueldo que dedicas a pagar las cuotas de tus deudas. Dice la literatura económica, ¿no? Cristian, tú ahí me puedes ayudar, que la idea es de no superar el 25%. O sea, si yo gano 100, 100 pesos al mes, la idea es que no pague más de 25 pesos al mes en obligaciones financieras, en las deudas. Eso es para que la gente lo entienda, o sea, con pere y manzana. Esa carga financiera que estamos explicando, el año pasado era en promedio 24,7 y ahora está en 24,9. O sea, está al borde del límite de lo que dicen los expertos, pero además esto es un promedio. Es un promedio. Es un promedio y hay varios otros porcentajes más pequeños, pero que están en 30, 40, incluso 50%. 50%. O sea, con luces rojas totalmente encendidas, Cristian. Sí. O sea, en este caso, claramente el límite es saludable de un 25% de nuestros ingresos, pero también quiero aprovechar, digamos, a todas las personas que nos están mirando, que es la importancia que tiene que ver con ahorrar. O sea, yo puedo pagarle a los bancos mis obligaciones financieras, por ejemplo, un dividendo, puede ser también un crédito de consumo, un crédito automotriz, pero lo importante es que yo pueda ver un momento en que lamentablemente puede perder mi trabajo, puede pasar alguna situación inesperada y siempre nosotros les damos los consejos de tratar de ahorrar. Y por eso la importancia de armar un presupuesto familiar, armar un presupuesto personal que me permita poder realmente poner límites a mis gastos y de alguna manera poder tener un fondo que puede ser desde un mes de vida, de costo de vida, hasta seis meses de costo de vida que me dé una cierta tranquilidad ante evento inesperado, manteniendo ese ratio del 25%, pero teniendo un fondo que puede estar en depósito de plazo, fondos mutuos, lo que sea, pero un fondo que me permita abordar entre esto, en tu alidad. Perfecto. Señor director, me parece que hay otra gráfica respecto de esto. Así está. Y esto es tremendo también. Esto, Cristian Legaro, refleja también una mirada que yo creo que hay que darle. El endeudamiento de Chile, el 43% de los deudores de los bancos tienen ingresos mensuales menores a 500 mil pesos. O sea, también aquí uno puede encontrar una explicación de por qué la deuda ha aumentado. O sea, la gente, o sea, con ese tipo de ingresos cuesta parar la olla, cuesta llegar al fin de mes, ¿no, Cristian? Absolutamente. Se junta un problema que tenemos estructural para ahí, digamos, del tema de educación financiera, que todavía nos falta mucho por avanzar a nivel de todos los segmentos de la población. Pero sin duda que mientras menor ingreso disponible mensual tengo, más me cuesta, digamos, la supervivencia y avanzar en la economía familiar. Y lamentablemente tengo que caer, digamos, en niveles de endeudamiento, sobreendeudamiento, peor aún, mucho mayores. Y claramente este número lo muestra con claridad. Claro. Me parece que esta es la última, ¿no, señor director? ¿O hay otra más? Ah, tenemos más. Ya. Vamos entonces con la otra. Esto también tiene que ver, esto es tremendamente importante. Este es el endeudamiento en Chile que también ha crecido a nivel global. Veamos la otra gráfica que hemos preparado para ir mostrando. Ya. Bueno, Cristian, ya para ir redondeando, tú eres CEO de la empresa Inversión Fácil, que es una empresa que se dedica a la asesoría de inversiones, sobre todo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Esto es una pregunta que nos hace mucho la gente, nuestros televidentes, que es un buen momento para comprar, es un buen momento quizás para invertir en departamentos pequeñitos, que hay un mercado ahora, veo, pero cada vez más proyectos incluso con una de índices socioeconómicos altos, pero solo departamentos de dos, de uno o dos dormitorios. Eso parece para tener la facilidad para arrendarlo, o sea, como una inversión, que esto además te pueda servir para mejorar tu pensión, tener ahí ese respaldo. ¿Qué tips nos da al respecto? Bueno, en el tema inmobiliario, los tips que le podemos dar a todas las personas que nos están viendo, en primer lugar, es que yo puedo comprar dos propiedades de por vía, digamos, de FL2, que son de menos de 140 metros cuadrados, y estas propiedades son los ingresos por arriendo, son no renta, tienen exención tributaria, lo cual es extraordinariamente bueno, porque quedan pocas cosas con exención tributaria en la vida. Y esas son dos propiedades que una persona, una familia, etc., puede comprar a lo largo de su vida, y esas propiedades me pueden generar ingresos por arriendo que sin duda me pueden complementar de una manera muy poderosa la jubilación. Si esa persona comprara dos propiedades en Santiago Centro y se arrendara en alrededor de 250 mil pesos, ya podría complementar su jubilación en 500 mil pesos mensuales, en la etapa que termine su etapa activa laboral. Y también si pasara algún evento, ni lo que quiera, que la persona falleciera, hay un seguro de gravamen y, por ende, que dejaría cubierto algún familiar directo, su esposa, algún hijo, etc. Entonces, hoy día, cuando las personas me preguntan, ¿es un buen momento, un mal momento para comprar? Siempre les digo lo mismo, las tasas hipotecarias están en niveles súper bajos, súper bajos de hace 10 años atrás, súper, súper bajo. El precio, lamentablemente, de los activos inmobiliarios ha seguido un poco al alza y tiene que ver con que Santiago, la tierra es finita, los planos reguladores están súper apretados y todo el mundo viene a Santiago. O sea, me refiero al inmigrante. Cada vez hay menos terreno. Hay menos terreno, interacciones. Los edificios que se levantan en algunas comunas no pueden tener más de siete pisos. Claro, uno se va a... Salvo estación central. Claro, salvo estación central, pero también está cambiando el plan regulador ahora. Pero lo que quiero demostrar un poco es que las capitales del mundo en general son caras y siempre el precio UF metro cuadrado o dólar metro cuadrado va al alza. Entonces, cuando tienen que evaluar para vivir o, por otro lado, para invertir, desde mi punto de vista, tiene que ver con poner el pie arriba de la mesa y ver si ese dividendo con ese arriendo actual que está pagando, el que quiere vivir, que quiere arrendar para vivir, y dice, me da asimilar, cámbiese y haga el esfuerzo y métase en un hipotecario porque ella quiere plusvalía. Y si algo pasara con su propiedad, le queda pagada a su familia. Aquí tengo en redes sociales, arroba el chino Álvarez. Me pregunta, va al revés o sí. Arroba el chino Álvarez. Me pregunta si se puede vender un departamento para pagar deudas. Es un buen momento para vender. Es una súper buena pregunta que hace él y yo le voy a dar un tip. Tiene dos caminos. Un camino es que venda la propiedad y esa propiedad, digamos, hoy día por ley tiene un tope de 8000 UF. Hasta 8000 UF yo puedo tener de mayor valor de esa propiedad para no pagar impuestos. Eso es lo que hoy día tuvo el cambio en la ley, en la parte tributaria y inmobiliaria. Entonces, él puede vender esa propiedad, imaginémonos, en 2000 UF y prepagar sus deudas. Pero el camino que yo le trataría de aconsejar es intentar refinanciar esa propiedad para no perderla y levantar un fondo libre de disponibilidad para pagar esas deudas. Me explico. Compré una propiedad, para hacer el ejemplo, en 1000 UF. Esa propiedad tiene una deuda, puso un 10% de pie de unos 900. Pero esa propiedad tuvo una plusvalía y hoy día imaginémonos que tasada vale 2000, en el ejemplo. Entonces, esa diferencia de 1100 UF que hoy día tiene esa propiedad, el banco me puede dar hasta un 70%, hasta 80% entre 70 y 80 de esa diferencia como un fondo libre de disponibilidad, que me lo pasa ahora con un valedista. Y yo quedo con un dividendo, a los mismos 20 años tal vez, en vez de 100.000 en 200.000 pesos. Entonces, me subo el dividendo tal vez en 100.000 o en 200.000 pesos, pero me quedo con un fondo de 15, 20, 25 millones de pesos para poder prepagar las deudas que me están ahogando en el corto plazo. Y obviamente lo importante es educarse financieramente para no caer en eso de nuevo y terminar vendiendo la propiedad. Claro. Bueno, sobre lo mismo. Hay mucha gente en este momento haciendo las compras navideñas. Ya estamos encima ya el domingo. Yo he notado que en los últimos años ya la gente ha tomado responsabilidad cada vez en deuda menos, pero a veces no hay por dónde. No hay por dónde. Así es. En este programa hemos dicho tratar de evitar el avance en efectivo, que es, ¿no es cierto?, el crédito más caro del mercado. Y al menos nosotros hemos planteado, si hay que endeudarse, ocupar, por ejemplo, lo que hay en el mercado, que hay cosas que son interesantes, como por ejemplo, si tienen tarjetas de crédito, ocupar el tres cuotas precio contado. ¿Tú lo ves así también? ¿Agregarías algo más? Nosotros, como consejo, siempre le hago a las personas en el orden de las prioridades. Lo primero, obviamente, es que durante el año yo haya ahorrado ir comprando regalos durante el año. Entonces, no se me sale todo tan pesado para diciembre. Es verdad. Hay gente también que ahorra en el año para tener una... Ahorra en el año o yo ir comprando en el año cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en marzo está la liquidación de todo lo que es verano y yo ya podría guardar, si soy ya súper estructurado, mi regalo de diciembre de ese año es justamente liquidación. Hay momentos de Black Friday, distintos descuentos, outlets. Donde yo podría en el año ir comprando los regalos. Lo otro que yo también recomiendo, Nadia, es que hagan amigos secretos. Obviamente, porque el chileno en promedio regala 15 regalos por persona. Más o menos, 15 regalos. Entonces, lo que yo digo, el espíritu navideño dale a los niños, dale a los niños más pequeños. Y si yo estoy apretado, si tengo las lucas, por supuesto, regalas a todo el mundo. Pero si estoy apretado, después viene el verano, que son las vacaciones con mi familia o con mi pareja, quien sea, yo preferiría regalarle a los niños y hacer un amigos secreto con los adultos. Un solo regalo, tal vez a la mamá igual, regalarle a mi mamá y a mi papá, pero algún familiar, un solo regalo por familia. Y ahí también ahorrar como justamente lo que son hoy día las ferias. Desjuntar varios amigos, ir a comprar a la feria, cosa más barata de comida. Y hacer cenas compartidas para justamente ahorrar lucas, para que en el verano ahí se den los gustitos y todo. Y ocupar la tarjeta de crédito cuando estoy muy apretado. Tres cuotas, seis cuotas, precio contado. Y así pagar sin ningún interés, digamos, la deuda que uno pueda adquirir. El amigo secreto, entonces, para ti es una buena alternativa, para no gastar tanto. Es una buena alternativa, es una de las personas súper endeudadas. Y también quiero dar dos tips rapidito. Uno, pueden descargar el libro gratuito. Se Libre en Tus Finanzas de www.inversionfacil.com ¿Y lo tuyo? Mío. Ese tiene que ver con justamente endeudamiento saludable. Se Libre en Tus Finanzas. Se Libre en Tus Finanzas, lo descargan gratuito. www.selibreentufinanzas.com www.inversionfacil.com Ah, www.inversionfacil.com Y más abajo está, Se Libre en Tus Finanzas, que tiene que ver en cómo salir de sobreendeudamiento, tips, activo, pasivo, patrimonio, educación financiera a la vena. Y el otro, para las personas que nos están escuchando también y viendo, por un respecto al tema de inversión inmobiliaria, se llama Cómo Convertirse en un inversionista inmobiliaria exitoso, que hoy también un montón de tips para los que quieran invertir en propiedades para renta. Lo vamos a bajar, lo vamos a leer, ahí está el dato. Bueno, un último dato al final. Estamos terminando, Pere Manzana Digital. El Ipsa, la Bolsa Chilena, impresionante, va subiendo 7,19% en este momento. Bueno, Cristian Lecaros, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Es muy fácil hablar entonces de los resultados políticos, económicos, hablar también de este tema del deudamiento en este mes de diciembre que es complejo y ha dado bien tips también respecto de la inversión o la posibilidad de comprar en el mercado inmobiliario. Así que muchas gracias Cristian nuevamente. Que estemos bien. Gracias. Bueno, nosotros hemos llegado hasta acá con nuestro peras y manzanas digital, como usted sabe, todos los lunes, pasaditos de las 11 de la mañana, aquí aterrizamos la economía, la hacemos en fácil, tratamos de hacer la entretenida, pero lo importante es que la hacemos con Pere Manzana. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.